¡Sempre! Una preciosidad. Yo estoy flipando con todo lo que veo. Estoy gozando como a un niño. Pensamos que hay un grupo de chicas jóvenes, otro de chicos jóvenes, y el nuestro, que es los inteligentes. ¡Venga, sacamos! ¡Sempre! Bienvenidos a la tierra de los taínos, al parque nacional de los Haitises. ¡Bienvenidos al Conki! Vais a competir entre vosotros. Va a haber una prueba de inmunidad, va a haber una asamblea, va a haber un duelo, entonces uno o más de uno o una se van a ir para casa hoy mismo. Javi, ¿qué te parece? Una putada. Esperábamos esto, vamos, ni un broma, ¿eh? Hay que montarse, ¿eh? Sí, pero espera. ¿Dónde tenemos que ir? Mirad, aquí no estáis muy bien donde estamos yendo. Unos remando por aquí, otros remando por aquí. ¿Qué estáis haciendo, chicos? A ver, despacio, ¿eh? Nos vamos a volcar. Ya! ¿Qué estáis haciendo, chicos? Estoy pensando en la trave. No, 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 no! ¡Ganamos! ¡Ven, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ven! ¡Dónde decir nombres! Chicos, vamos a ir a los últimos. ¡Tocar, tocar, tocar! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten! ¡Ay, no, tía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno, para arrancar. ¡Zorio, Nak! ¡Yurda! ¡Es que ricasco! Bueno, un aplauso, ¿no? Has cogido la curiña, casi te dejan los piños allá en el último metro, pero... Has salido como un cohete, ¿no? Bueno, he estado aguantando a ver cuándo salteábamos y tal. He visto que aquí saltaba Javi y en ese momento, sin pensarlo, ya... a por todas. Maleni, tú has sido la última en llegar al sitio, por lo tanto eres la perdedora. Has perdido el juego de inmunidad. Va a ser directamente ya la primera duelista. O sea que sí o sí estás en peligro. Reco, el gran capitán, un capitán con el que casi todos quieren ir. A todos nos puede gustar. Entonces, bueno, ¿qué te parece el equipo? Pues a priori bien, no los conozco mucho, pero bien. Algunos hasta vamos a ir al inserso. Este va a ser el reto del equipo del inserso. Ninguno soldado raso, pero que vaya y que luche. A mí es lo que siempre me ha gustado, que alguien para ser capitán primero sea concursante y lo viva. Segundo, todos, por favor, para enterarnos. Somos un equipo, tenemos que ver, primero visualizar para no hacer trabajo en balde. Limpiamos toda esa zona y a partir de ahí intentamos levantar alguna estructura, aunque sea por si llueve también para protegernos. En ECO, la verdad es que como capitán era lo que estaba esperando un poco, creo que es el que más partiós le saca a todos los participantes. Aunque no tengáis sed, obligaros a ir bebiendo. Te vas a deshidratar. Esto igual son 96-98% de calidad. Mira mucho por el equipo, sensato, da las órdenes claras, se hace entender y las ideas que está teniendo bastante bien. La verdad es que nos ha cambiado un poco la cabeza. Que nos nominamos contra nosotros, pues malo, porque al final también no me apetece. Desde los primeros días las nominaciones, pues si no nos conocemos de lo que hemos vivido. Es complicado lo de duelarte contra tus propios compañeros, aunque ha sido muy breve, pero son tus compañeros al final. Es lo que hay. Aquí hemos venido a hacer lo que se plantea y no me voy a asustar el primer día, ni mucho menos. Maleni, ¿a quién nominas? Hemos elegido un mal camino las dos, hemos ido las dos más o menos a la par y es que es mi única opción. Voy a nominar a Feitato. Voy a nominar a Silvia. Yo voy a nominar a Fernando. A Fernando. Yo también lo siento, pero voy a nominar a Fernando. Feitato va por ti. Feitato, con cinco lanzas si no me equivoco, Silvia es la siguiente que tiene cuatro, entonces bueno, estás tú en cabeza. Eso significa que este grupo, tu equipo, ha decidido que tú seas duelista, segundo duelista, ¿vale? Yo creo que a Silvia no le va a nominar. ¿Tú crees que no? No, no quiero, no quiero. Ni tú ni nadie. Hemos encajado muy bien como equipo y no queremos estas putadas de nominarnos unos a otros y de duelarnos entre nosotros. Maleni y Fernando, poneros los dos de acuerdo en quién os gustaría enfrentaros. Los dos. A nosotros nos conviene alguien que los dos podamos ganar. Bueno, en principio me han pedido que quieren ir contra Silvia. Mis compañeros me han nominado, me siento mal. El duelo comienza en tres, dos, uno, ¡ya! Va, 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 va. Buena Silvia, buena. Va, quita ahí. Tú sí que puedes. Feitato, acuérdate de todos. Me cago en Dios que te están viendo. De ahí no te sueltas, en una hora no te sueltas de ahí, ¿eh? Robillas, ¿eh? Intenta juntar una ruilla contra la otra, como si no estuviese tronco. Si suelto me caigo en eco. Pues nada, no sueltes. Feitato. Por resbalo. Tú buena, ¿eh? Vea, vea, aguanta. Ya, Feitato. Pásate las dos manos en agujero, si no. Ahí te ayuda hasta un agujero. Feitato, cállate, cállate. Aguántate, aguántate, que se van a caer. Feitato, aguántate. ¡Feitato! 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 Cabera, cadera, sube cabera. No con los brazos te tengo. ¡Feitato! 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 ¡Feitato, ganador del duelo! ¡Continúas en aventuras, Tori o Nas! El duelo continúa en tres, dos, uno, ¡ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! Bueno, Silva ha caído al agua, por lo tanto, Maleni, continúas con nosotros en la aventura. ¡Zorionac! ¡Adiós! Somos todos a uno en una piña, pero si es verdad que se ve la gente, pues por cómo va, ¿no? ¡Oba! Pues ya se ve que hay gente que va congeniando más, entre ellas. Cada una puede verlo de una manera o cada una puede jugar con su estrategia, pero yo sí que es verdad que soy muy sincera, muy directa. Igual, primero observo, evalúo la situación y luego ya yo doy mi opinión. Venimos a jugar, no vienes a hacer amigos. Por ahora todo va bien, a ver si se mantiene así. Esto no es el Conquis ni es una puta mierda, así de claro, así de claro. Estamos cansados, no hacemos nada, una mierda. La opción de ganar comida, ni nada, tío. Parecemos ratas muertas aquí, me cago en mi dios. Sin haber empezado el programa, que no ha empezado el programa, que no hemos competido contra ningún equipo, ¿dónde está el programa, tío? Yo por mí no daría ningún contenido ya a la cámara, esa es mi opinión, ningún puto contenido a la cámara. Por fin ha llegado el momento que los tres equipos estaban esperando. Los participantes abandonarán definitivamente sus campamentos provisionales y descubrirán que no son los únicos en esta gran aventura. Comienza la competición por equipos. El equipo ganador obtendrá la inmunidad, el kit de comida y las comodidades de acampamento rico. Y los perdedores descubrirán de sopetón la dureza infernal de este rincón del Caribe. Ahora, la exigencia del siguiente juego de inmunidad pondrá a cada uno en su lugar. Esto es el Conquistador del Caribe, episodio 4. Conquistador del Caribe, episodio 4. Aquí hemos dormido, aquí hemos dormido mejor, la verdad. Cada noche yo creo que va mejor. Y cada vez que empezaba a llover nos íbamos de pie a la cabaña y ya está. Y cuando paraba volvíamos a salir. Picadura sí, pero bueno, picadura siempre, eso es imposible evitar. Lo que no se puede dormir es ahí dentro, que es un criadero de bichos. Imposible dentro. Aquí corre más el aire, no hay tanto bicho. Bichos hay por un todo, hemos aprendido a taparnos bien la cara y demás. Joder. Lo que tenemos es unas ganas de puta madre de ganar, ¿o no? Joder, mía. O para morir, qué hostias. Nos habéis unido más, os vais a joder, Estados más unidos, que os den por culo. Digamos aquí tres semanas jodidos, pero me la chupa. Vamos a ganar hoy. No tengo aquí. No tengo aquí. Si fueron casual. Desde ahí no hay merienda y lo único que hay. Ayer me entraba, hoy no, ¿eh? Es que sabe hasta malo, tío. Sabe malo, oye. Pero si no hay más. Ayer nos daba la gloria, pero hoy es como que, hoy nos da asco, tío. Necesitamos agua, por favor. Me voy a dar un jamacugo aquí. Noto la deshidratación y a la noche me he empezado a encontrar mal y pensaba que me iba a desmayar. ¿Hueles esto? ¿Hueles el pis igual? Sí. O sea, ¿qué ha pasado? Algunas se han mareado también estos días. Tenemos falta de alimentos y de agua. Tendrá algo de agua, aunque sea, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no, estaríamos peor. Mardir los bambús y chupar así. La carrera es el agua. Tiene un mogollón de agua, por lo menos, yo qué sé, para meterle algo más al cuerpo. Es que me parezco un mono. O sea, parezco un perro con sarna. No tenía granos ni con 16 años. Tengo la cara cribiada. Las piernas, el culo, tío. No sé cuándo me han picado en el culo, pero tengo... Tenía igual, por lo menos aquí en el brazo, como 15 bichos pegados y lo que no me veía. Bájate el pantalón. Vais a flipar. Eso le va a enseñar luego a Julian. No es muy agradable, pero... Me pica. Ya, pero es un vicio buenísimo, ¿eh? Me voy a quitar el vicio de fumar con rascarme los granos, chaval. Vamos a volver morenitas y llenas de granos, ¿verdad, Roche? Con picaduras por ahora, pues son bastante molestos. Hay muchos mosquitos, derritan bastante, pero bueno, estamos en la selva, ¿no? Yo estaba durmiendo, me moví y me subí a mi propio tufo así y yo, pero ¿cómo puedo oler así? ¡Qué puto asco! Porque yo cuando lo veía en la tele pensaba que las pruebas eran duras, pero no valoraba el tema de las noches y los días. Y ahora estoy, o sea, que hoy a la noche he pensado un par de días porque no he dormido nada. ¡Dijo de que hago aquí! ¡Dijo de que hago aquí! Un poquito bien, ya verás que hay diferencia de cómo estábamos. Seguro. Hay una piedra que se ha mostrado. Hostia, es que aquí se puede aguantar, me cago, en el donde estaba yo, eso es imposible. Pues la verdad que hoy hemos pasado una noche, bueno, he tenido la mala suerte de pillar una esquina que parecía que estaba en Portaventura. He bajado y subido la rampa unas mil veces. Si lo hubieras allanado, hubieras pasado mejor noche, ¿eh? Sí, sí, seguro, peor imposible. La noche se ha hecho larga. No he dormido bien porque el campamento, la caseta que hicimos estaba inclinada y los dos últimos que estábamos, pues pache un poco más, pero yo también me inclinaba y no he dormido muy bien. Pero tú sabes qué sensación además que me resbalaba y claro, luego intentaba subir y me volvía a resbalar. Esto no puede estar pasando. He conseguido dormir medianamente bien. El terreno está un poco inclinado, pero bueno, me he currado más o menos una cama y eso que era un gran miedo que tenía, pues la verdad que pasé la primera noche, estoy más que contento. Me estoy llevando peor el tema del agua que el de la comida, la verdad. Llevo no sé cuánto tiempo sin comer y bien, tengo fuerza incluso para subir para arriba, para tirar de cosas y bien, pero con el agua, oye, que es más jodido, eso es más jodido. Cogido de arriba, el agua y los tiro ahí. Qué imagen, tíos, se parece que estamos haciendo un anuncio del agua de coco. Hay un WhatsApp. Tenemos correo. ¡Coreo! Bueno, chavales, hay un WhatsApp. ¡Mesaje, mensaje! ¡Mesajito, mensajito! ¡Venga, primer mensajero! Chicos, noticias. Es bueno, tío, al menos hay emociones, ¿no? No estamos en la puta mierda sin nada. Egunon, ha llegado el momento que tanto estabais esperando. Preparaos para disputar vuestra primera competencia. Es hora de demostrar para qué habéis venido hasta aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya lo sabíamos, tío. ¡Venga, vamos, eh! ¡Venga, vamos, ya! ¡Venga, vamos, ya! ¡Venga, equipo, equipo, equipo! ¡Venga, equipo, equipo! ¡Venga, equipo, equipo, equipo! Con dos cojones. Dios, eso es un equipo. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué ilusión que ha le llevado! Fuimos que ya vamos a competir contra otros equipos y con ilusión y con mucha fuerza, la verdad. Se terminará la competición de solo equipo azul y ya con esto empezaremos a competir, supongo que con varios equipos. Ya por fin a competir contra otros equipos, pues ha sido una alegría para todos muy grande. Queremos competir todo el grupo junto porque nos hemos creado un buen ambiente y creo que somos un equipo competitivo. Si ganamos nos darán premio de comida y agua, ponernos el kit de comida básico y eso te cambia toda la aventura. Ahí vamos a por todas, a dejarnos la piel. Ya teníamos ganas de competir contra otros equipos, todas juntas, unir fuerzas. Es un equipo súper completo, entonces nos pueden poner lo que quieran. Yo creo que una cosa u otra podemos hacer de puta madre. Ganas de demostrar que no van a poder tan fácil con el equipo verde. Nos vengan chicos, chicas, lo que sea. Hoy vamos con todo, tenemos que salir de aquí, no podemos volver a esta mierda. Menos mal que ha sido medio relativamente pronto y tengo la noción para acordarme, que son los hurtes de mi chaval, Dalaim. Así que sorionac. Sorionac a Dalaim. Nada, que es una pena no estar ahí, pero bueno. Ay, cómo nos acordamos ya, eh. Putas emociones, tío. Nada. Apachucu. Apachucu, no apalai. Y ganas la prueba y así por lo menos, mira, pues no te puedo dar regalo, pero para que veas ahí que... Alegría, alegría, alegría. Te hemos dado todo. No, pero es una pasada, eh. A ver siempre ha sido un poco llorica, pero... O sea, soy muy sensible, pero es que aquí, o sea... El doble. Aquí el doble, eh. Toda la gente dice y es que es verdad. Se maxifica todo, tía. Sí, sí, sí. Estás como más sensible. Pero menos mal que hay buen equipo, nos cuidamos entre nosotras y... es guay. A la prueba, por fin. Vamos, a ganar, eh. Somos equipo verde, somos equipo verde, somos equipo verde, y tú no, y tú no. Y los del campamento... ¡Aguro, bacalaos! Vaya suite que nos hemos currado, eh. ¿Quién nos podrían haber puesto al grupo mejor nombre, Maja? Somos unas majas. ¡Hombre, en esa! No he estado jodidos, pero seguimos animados. Estamos hasta la polla, pero ¿por qué? Porque queremos ganar, ¿o no? Vamos a partir la pana ahora y ya está. Las ganas que teníamos de salir de aquí, o sea que vemos ahí... a intentar ganar, a dar por culo a todos y a Rico. Hay que quedar primeros, no es que no nos vale otra cosa. Dejar los cojones y a machacar a todos. Estamos todos centrados, ¿o no? Sí. ¡Gola, gola, guau! ¡Gol! Luego el perro ladrador es poco mordedor. Así que lo importante es concentrarse y realmente ganar la puta prueba. Yo sé que tengo un equipo mega polivalente, mega fuerte, de gente joven. Somos capaces de todo, así que sin problema. Pero es importante que guardemos un poco la calma, el orden y se escuche mi voz. ¡Mi voz! Me cago en Dios. Hay que dar todo la puta prueba. La puta piel hay que dejar en la prueba. Vamos a morir. Vamos a por todo, tío. Vamos a por todo. Nadie puede parar un equipo así, tío. Nadie. Nos han tenido que mermar y todo antes para intentar igualarlo. Intentar. Y todo vamos a arrasar. Me cago en la puta, tío. ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan para partir? ¿Qué te hagan para el otro lado de aguacate? ¿Te hagan para la motilla? ¿Eh? ¿Qué te hagan para el otro lado? ¿Vas a aguacate? ¡Gol a la guau! ¡Gol a la guau! Vamos, hostia. En modo combate ya, ¿eh? A un campamento, mamá. A un... ¡Hasta el Rocky! Venga, vamos. Tilo, mochila. Tilo, mochila. Bueno, chicas, tenemos que arros juntos, ¿eh? Que se caben y que digan menúas pedazo de tías, chaval. Nos han intentado humillar porque somos un equipazo, tío. Tener eso presente. Somos un equipazo, tío. ¿Vale? A tope, ¿eh? Ya por fin llegó el momento, tío. Después de la tortura, llegó el momento de empezar el programa, ¿vale? ¡Vamos! La gente se va a sorprender mucho cuando nos vea, seguramente. Y cuando nos vea competir, yo creo que se va a sorprender más. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡Titulón, titulón, titulón! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, vamos! ¡Son todos chicos! ¡Vamos a comer! ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Está lleno el equipo azul! ¡Ahí el otro equipo, el rojo! ¡Venga, chicas! ¡A desembarcar! ¡Venga! ¡A abandonar la lancha! Azul es lo mismo. ¡Venga, rapidito! Un, 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 un! Bueno, chicos y chicas, se despejó la gran incógnita. ¡Bienvenidos al Conquistador del Caribe! ¡A los tres equipos! ¡Ahora sí que sí! Ahora ya empieza la fase por equipos, la verdadera competición. Hasta ahora ha sido una competición de todos contra todos dentro del propio equipo, pues para probaros un poquito, para ver qué hacíais. Un buen Conquistador siempre se tiene que adelantar al enemigo, tiene que leer la jugada, tiene que interpretarla. Pero bueno, nos hemos puesto un poquito a prueba para ver qué pasaba. Ahora ya, equipos contra equipos. Gozón, equipo rojo, ¿qué te parece? ¿Alguna conclusión, sacas? Los veo frescos a los cabrones. Nosotros ya íbamos aquí unos cuantos días comiendo a los mosquitos en la puta mierda sin comer. Unos cuantos. ¡Qué actitud! ¡Ochón! ¡Primer año de capitán! ¡Más ilusión! ¡Cállate! No empieces con tu risita. Tú tienes el culo tan pelado que no tienes ni culo. Venimos de desayunar fruta, tío. Te vas a dar por culo igual. Es que era un quejica, que no sé qué, Neco. Una tiritida aquí. Una tirita en la nariz, protestando. Es una tirita, tío. ¿Tienes una herida de guerra? Sí, tengo otra cicatriz de tigre, tío. Si te descentras, vas a descentrar al equipo. No te preocupes. ¡Equipo! ¡Gora, gola, gola! 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 Esa es la actitud. Tienes la actitud. Porque la primera noche, si no llegué yo, igual la mitad de equipo se te va con la primera tormenta. ¡Patri! ¡Vaya pelea de gallitos tenemos! Entre rojos y azules. Demasiado gallito veo aquí yo. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Bueno, en el campamento mucho mosquito también. Llevamos ya tres días o por ahí. Mucho mosquito en el campamento. No hemos comido nada. Así que tampoco te pienses que estamos aquí comiditas ni descansaditas. Vale. Bueno, Neco, para terminar ya la labor de capitán. ¿Qué ves por aquí? Aparte de Agostón, que te tiene muchas ganas. Bueno... Una motivación extra. Equipos completitos. Patri ya demostró el año pasado que es una máquina. Aquel eso dice, pero bueno, tendrá que demostrar. Ya lo viste, tranquilo. Bueno, te ganaron en tu edición, pero bueno, no lo vi. Y además una chica. Así que ten cuidado que hay muchas chicas aquí enfrente. Bueno, pues efectivamente, sois tres equipos, sois tres colores y vais a tener tres nombres que son bastante representativos de los que sois cada uno. Entonces, para empezar, el equipo rojo es el equipo Guaraguau. El equipo de los halcones de cola roja. El equipo de los halcones que tienen ahí las garras para atacar al enemigo. Luego tenemos a las chicas, unas auténticas guerreras, que van a ser el equipo Maja. El equipo de las serpientes, que tiene una gran capacidad de veneno y a la mínima que os espabiléis, que no os espabiléis, ras. Os van a pegar un bocado que vais a flipar. Por lo tanto, bienvenidas al equipo Maja. Y luego, para terminar, para terminar y sin cachava, está el equipo Tortuga, el equipo Caguama. Que las tortugas son muy lentas, pero son muy sabias. Y lo más importante, tienen un caparazón a prueba de vuestras garras y de vuestras picaduras y la experiencia es un grado. Así que un aplauso también para el equipo Caguama. ¡Aplausos! Si tenéis ganas de competir, estáis ya todos ansiosos, ansiosas ya con ganas, pues efectivamente, va a ser el primer juego de inmunidad por equipo. Y os lo digo, lo que está en juego es la icurriña. ¿Qué simboliza la icurriña? Para empezar, la inmunidad. Semana tranquilita. Aparte, un campamento rico que vais a flipar. Y luego, aparte, una cosa que creo que le dais bastante importancia y es comida. El que vaya al campamento rico va a empezar comiendo. ¿Qué pasa si no ganas? ¿Qué pasa con la comida? ¿Estás tan serio ahora o estás concentrado? ¿Qué te pasa? Ahora no quiero pensar en comida. Tengo que pensar primero en ganar y luego ya pensaremos en comida. Vale, bueno, bueno. ¿Estás concentrado? Estoy concentrado. Vale. ¿Qué supone no ganar? ¿Quedar segundo o quedar tercero? Bueno, pues el segundo equipo irá al campamento pobre. Ya solo visualizar el campamento muy pobre me da mal rollo. O sea, el campamento muy pobre es el campamento muy pobre, más muy pobre de las 16 ediciones del Conquistador. Es un auténtico infierno. Yo no sé si todo el mundo va a aguantar el campamento muy pobre. ¿Es peor que donde hemos estado? Sí. Donde has estado es un resort. Si tenéis pensado darlo todo, darlo todo y más. He dicho todo esto, ¿en qué consiste este primer juego de inmunidad? Va a ser una pista americana con un pequeño plus. Antes de explicaros, ya hacéis una pista americana lo que es, antes de explicaros exactamente que uno o una de vosotros tiene que hacer un trabajo especial, potente, diría incluso determinante. Os la estáis jugando y los capitanes no pueden ser esa persona. Debate, tres nombres, uno por equipo. ¿Quién va a ser esa persona tan importante en el equipo? Ya lo siento, me la pongo. Ya habéis tomado la decisión, ahora me lo diréis. Eh, Gochón, ¿quién va a ser esa persona y por qué? Llander. Llander. Porque es muy polivalente, es también un tío calmado, que piensa las cosas un par de veces, no es ni muy grande ni muy pequeño, así que... Perfecto. Equipo Maja, Patrim. Hemos oído la palabra de potente, potencia, y a Ichiver hemos elegido. Vale, perfecto. En Eko, en tu caso, ¿por qué y quién? Isma, porque es el único que conozco ya de hacer cosas, lo que sé que por lo menos le da bien a todo. Los tres que habéis elegido van a ser los encargados de terminar el juego. Y ahora, muy atentos porque es un juego que tiene mucha explicación. La primera parte es más fuerza y la segunda, vamos a decirlo, más técnica. Entonces, cinco harán una parte, cinco harán la otra parte y los capitanes haréis todo el recorrido. Y para finalizar, el que habéis elegido ya remata la faena. Bueno, os he dicho que va a ser una pista americana con un plus y es que aparte de hacerlo vosotros y vosotras, vais a tener un compañero de viaje, que va a ser un barril que tiene su peso y vais a tener que llevarlo con vosotros. Es como si fuera uno más del equipo. Por donde paséis vosotros y vosotras, tiene que pasar el barril. Entonces, dicho todo esto, yo diré tres, dos, uno, arrancar. Los cinco primeros que vais a participar, ya vais a por los barriles y los traéis a tierra. Cada uno tiene su color. Una vez esté el barril en tierra, tenéis que ir hasta donde está la valla. Tenéis que pasar por debajo y tenéis tres palas. Caváis y pasáis los cinco más el barril. Llegaréis a la rampa. Una rampa de una altura considerable y bastante vertical. Tenéis que subir la rampa con el barril y también bajarlo. Una vez hayáis pasado, seguís el circuito y llegaréis a una pared. Ese barril pasarlo al otro lado, porque en el otro lado estará el otro grupo. Los cinco de aquí pasan el barril a sus compañeros, a los otros cinco. Entonces, esos cinco reciben el barril y continúan con la pista. O sea, salís de la pared y veréis unas escaleras que están en horizontal. Entonces, tenéis que pasar los cinco y el capitán más el barril por las escaleras. Seguís un poquito adelante, dos travesaños. ¿Qué tenéis que hacer ahí? Una tirolina entre todos, de travesaño a travesaño. El resto tira para tensar la cuerda y alguien hace la tirolina. Una vez llegue al travesaño, al objetivo, al final, también tiene que llegar el barril. Y ahí, cuando ya la persona haya llegado y el barril esté ahí, entra en juego el último. ¿Qué tiene que hacer? Ir a por el barril, porque está en la torreta, ir a por el barril, coger el barril, llevarla o llevar ese barril a la torreta, atar a la polea y, utilizando la polea, subir el barril hasta arriba. Una vez que toque el barril, la parte de arriba de la polea, ha finalizado el juego y como un cohete por la curriña. El primero que lo haga, gana. Cabamento rico, comida, inmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, cabamento pobre. Tercero, cabamento muy pobre. Pista americana, bueno, dura y tal. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta mucho. Complejo, muchas cosas. Me gusta mucho. Equipos una bestia en general, así que creo que están más que capacitados. Ya veremos qué nos va deparando. Fetato, ¿estás un poco despistado? ¿Estás al loro? Sí, sí, sí. ¿Te has enterado de todo? Sí, sí. Sí, claro, el barril. Sí, 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 sí. Pipa, pipa, pipa y luego la abuela fuma. Mi playera me voy a poner atrás porque eso me voy a poner. Eh, no tienes siete años, hay que cuidar cada uno su material. ¿Ves cómo no estás atento? ¿Te has enterado de la prueba? Perfecto, sí. ¿Te has enterado de la prueba? Sí, sí, sí. ¿Estás cabreado? No. Ah, bueno. Pues cabréate para hacer bien la prueba. En la prueba me cabreo, ahora no. Vale. Bueno, Nico, ¿qué te parece? Bien, muy completa, la verdad. Demasiada completa. Para empezar... Este año habéis empezado heavys, ¿eh? Hombre, es que sois aquí unos tizanes. Entre los campamentos y esto, madre de Dios. Lo estáis haciendo mayor ya, tío. Por eso estoy aquí, ¿vale? Aquí vamos pasito a pasito. Pero tranquilo que el viejo también por favor. Aprevete el nombre de equipo, Caguama. Bueno, Patri, el año pasado ganaste esta prueba. O sea, que tienes un gran recuerdo. Esta prueba es una de las pruebas que más me gusta, la pista americana, y además creo que se nos puede dar bien. Sí. Por las características. La última parte con iceberg, ¿crees que has acertado? Sí, tiene fuerza. Es una tía con mucha fuerza y potencia. Y creo que se arreglará bien. Bueno, pues nada, chicos y chicas. Prueba ya explicada. Ahora os vais, os cambiáis, habláis de la estrategia. Decidís saber qué cinco hace en la primera parte, qué cinco hace en la segunda. Y nada, pues mucha suerte y quedan al mejor. Esto está en juego y esto es lo que os va a dar la vida. Me gusta, me gusta, me gusta. También, también. Me gusta, también. Me mola, me mola. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Pues la prueba bastante dura, completa. Hay que elegir bien los concursantes que van a hacer cada cosa, porque va a ser clave. Creo que con Isma hemos acertado. Lo que pasa es que prescindimos de un buen concursante para ayudarnos en todas las pruebas, que es lo suyo. Pero bueno, habrá que demostrar que no somos tan viejos, porque esto requiere de agilidad, de fuerza, de todo, y de trabajo en equipo. Esperemos hacerlo bien. A ver si salen bien las cosas. Lander, hemos escogido de puta madre, ¿vale? Porque tienes que llevar el barril nadando y luego tendrás que tirar desde el agua y tú en el agua vas de puta madre, ¿vale? Luego, el primer equipo es potencia. Os habéis catado qué pedazo de muro es, ¿no? Tiene que pasar el barril todo. La cuerda está súper arriba. No sé cómo vas a hacer. Probablemente tenga que subir uno, colgarse, luego sujetar a otro, ¿vale? Entonces, para la primera, para la potencia, va a coger a gente alta y con fuerza. El barril no va al aire. Yo haría... Escuchad un segundo y me decís lo que pensáis. Cácame un cacho de madera. Escuchad, ¿eh? Esta es la cuerda. Esta es la cuerda. Yo con el barril lo que haría es aquí un nudo, que esto es del barril. Aquí se queda el barril sujeto. Y tiene 18 metros. Tenemos que ir a por el barril nadando, los primeros cinco, ¿vale? Traéis el barril. Luego hay que pasarlo por la valla. Hay bastante hueco. Supongo que habrá que cavar un poco para pasar el barril, así, no más, ¿vale? Luego a poder ser, me subís a mí el primero a la rampa. Porque si luego hay cuerda al otro lado entera, yo voy a volver muy fácil también para ayudar. Tenemos que repartir, hacer dos grupos. Primero ha dicho más de fuerza, porque vamos a tener que subir la rampa. Entonces, con el barril, ¿entendéis eso? Las dos personas y empiezan a subir la segunda fila de personas, pone un pie aquí, otro en el otro, sigue la siguiente, se pone encima, así. Cuando tengamos la torre hecha, vamos a tener que una se queda abajo y va a tener que ir pasando el barril. El barril va a estar complicado. Toda barrica de madera flota aunque pese 500 kilos de madera, ¿vale? Es una barrica. Pero ten en cuenta que luego lo tiene que subir solo una persona. En cuanto a peso no puede ser una exageración, luego con la polea lo tiene que poder subir. Yo creo que pesará 200 kilos, por lo menos una barrica, 250 kilos. El barril seguramente va a pesar. Parece que es un barril así de estos... Todos para arriba, ¿vale? El barril, mira qué bestias somos. Vamos a pasar el barril por ese murito mierda fácil, ¿vale? Cogemos, cogemos entre los fuertes, ¡pum! La zona técnica. La zona técnica es pasar la escalera esa con un poco de cuidado, igual hasta sentados para atrás. Y luego, encima, si no es ascendente, eso seguro. O es recta y paralela o es descendente en una gotita. Al final, igual por el peso de la barrica se pone un poco más tensa. Tendremos que pensar mucho los de tierra para darle la mayor rigidez. Y si no, pues ponemos a alguien más fuerte, que podría ser él. Y ya está. Y paso la tirolina. Una vez que haya pasado la tirolina, está en tus manos. Te atas lo mismo. Te atas el barril o lo sueltas o lo llevas flotando, ¿vale? Eso ya como tú prefieras, ¿vale? Venga, venga, hostia. Vamos, vamos, vamos. Estoy nerviosa de joderla, de liarme, de liarla, de todo. Venga, que estamos como desanimadas, coño. Yo estoy visualizando, ¿eh? Porque al final eso depende de mí y ya está. Si fallas, no fallas tú, fallamos todas. Somos un equipo. Somos un equipo, así que... Tú tranqui. ¿Alguna preocupación? No. No. No, ¿no? No nos desmoralizamos si vamos detrás. No se acaba hasta que esté acabado. Muy largo. ¿Vale? Muy largo. Tenemos menos peso y somos más ágil. Para la molea hemos elegido bien. Sí, sí, sí. Vamos a hacer nuestro canto. Somos equipo verde. Somos equipo verde. Somos equipo verde. ¡Y tú no! ¡Y tú no! ¡Y tú no! ¡Y tú no! Tú aquí haces el nudo. Te bajas. Te bajo, sí. Te bajas. Esta cuerda la vamos a llevar por aquí. Y la vamos a tensar. Pasar para la otra lado. Eso es. Tú haces el nudo, que la cuerda quede aquí, hacia el otro poste. Yo me quedo aquí. No, tú bajas. Tú tienes que hacer la tirolina. Vale, sí. Tú haces el nudo. El nudo me queda aquí. Apuntando al otro poste, que el otro está aquí. Sí. Te bajas abajo. Sí. Vamos andando todos por el suelo. Lanzamos la cuerda por encima del otro poste. Te subís. Tensamos la cuerda y te subimos. Aeneco está hecho un pureta, tío. Si está en el Caribe, viene con la shira y la hostia, tío. Por favor. Me está preocupando ya la prueba, que es muy dura y es la primera, tío. Aeneco no me preocupa ni, tío. Es una prueba que está en nuestras manos, tío. Vamos. Hostia, esto es nuestro. Venga, vamos, chavales. Vamos. Venga. ¡Gola, gola, gola! ¡Gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola! ¡Vamos! Vamos, equipos. Acercaos y cada uno a su posición. Los de la torreta a la torreta. Los que vais a participar en la primera parte entre las palmeras y el resto al lado del banderín de vuestro color. Venga, rapidillo. El primer jugo de inmunidad. Primero juego de una pista americana con una propinita. ¡Mucha suerte y que ganas mejor! Ya sabéis lo que hay en juego, la prueba convincet. ¡3, 2, 1, ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Tiene que llegar el equipo, eh! ¡Hay una verde rejaga para ahí! Hay una verde rezagada, ¿eh? Que llegue. La verde que llegue, venga. ¡Aquí, papá! ¡Aquí, agarrando una de cabalón! ¡Aquí, agarrando una de cabalón! ¡Aquí, agarrando! ¡Aquí, agarrando una de caballón! ¡Aquí ... ¡Viva la Ciudadana! ¡Viva la Ciudadana! ¡Viva la Ciudadana! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chicas, vamos! ¡Venga, eh! ¡No arrojéis la toalla en ningún momento! ¡No arrojéis nunca la toalla! ¡Viva la Ciudadana! ¡Hasta que se acaba esto! ¡Aquí no hay de gana, eh! ¡Viva la Ciudadana! ¡Viva la Ciudadana! ¡No descubren la? ¡Tenemos un poco más allá! ¡Para que un poquito más allá! ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro todo! ¡Ahí! ¡Ahí un poco mas allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hacerme la cuerda! ¡Quieto! 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 ¡Vale! ¿Dónde está la izquierda? ¡Para irnos otras, chicas! ¡Para irnos otras! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Lo derecho primero! ¡Ahí, ahora! ¡Muy bien! ¡Para irnos otras! ¡No entra! ¡No entra! ¡Que luego hay que sacarlo! ¡Venga! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Quitad esa tierra de aire y probamos! ¡Esto, eh! ¡Con cuidado, con tanto! ¡Con cinto! ¡Esto, resto! ¡Para quitar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No romper la baña, eh! ¡Sin romper! ¡Cochón! ¡Sin romper la baña! ¡Sin romper la baña! ¡No entra! ¡No entra! ¡Digo, digo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dónde está leído! ¿Qué pasa? ¡Déjame, dejame! ¡A ver, tirá! ¡Por favor! ¡Recta, eh! ¡Esto, eh! ¡Y que no pille la puerta! ¡Para por ahí! ¡Venga, ahí! ¡Vamos! ¿Qué es la puta madre esa? ¿Lo has entendido, no? ¡De no romper la baña! ¡Más allá! ¡También a la pala, la pie para la darte! ¡Pues por ahí, o sea! ¡Hay que quitarlo ahí! ¡Más allá, ahí! ¡Más allá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sin romper la risa! ¡Aquí está la risa! ¡Vamos! 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 ¡Gobtón! ¡Campo Capitán! ¡Escucha! Te digo a ti, no rompáis el barril. ¿Vale? Porque si se rompe el barril, problemas. Os voy a dar la indicación a todos por igual. ¿Vale? ¡Pasarme la cuerda! ¡Lantarla! ¡Vamos! 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 ¡Hay que usarlo! ¡Hay que usarlo! ¡Hombro! 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 ¡Venga! ¡Sujeta esta! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, brinda! ¡Venga! ¡Va! ¡Despansa, descansa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tienen que pasar por debajo de la valla! ¡Venga, chicas, buenos! ¡Venga, Leticia! ¡Unos, su puta, un chico! ¡Ahí, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra muy fuerza! ¡Ahí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Capitana! ¡Patrick, no rompáis el barril! ¡Ni a la bajada, ¿vale? ¡Ayúdale! ¡Agarme al rumbo! ¡Ah! ¡Iker, encima! ¡Junte bien, Twitter, que casi llegas a esta! ¡Vámonos, Kiko! ¡Venga! ¡Vámonos, Kiko! ¡Vámonos, Kiko! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, brazos! ¡Fuerza, ahí! ¡Fuerza a la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A los hombros! ¡A la pared! ¡Me recuerda! ¡Ah! ¡Vámonos, Kiko! ¡Vámonos, Kiko! ¡Ayúdale! ¡Me cogekará! ¡Vamos, vamos, veamos! ¡Vámonos, Kiko! ¡Ézíem! ¡Vámonos, Kiko! ¡Infavor! ¡No puede ser! ¡Miquel! 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 ¡Vamos la cuerda, vamos la cuerda! ¡Miquel! ¡Vémonos a la pared! ¡Miquel, se va a dar la pared! ¡No, prueba ahí! ¡Que sube todo lo que puedas! Los pies por delante, en perpendicular, en perpendicular los pies. ¡Pillanza, pillanza, que suba lo fija! ¡Miquel, pía, pía! ¡Venga, pía! ¡Venga, pía! ¡Venga, pilla! ¡Venga, pucha! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Vájalo! ¡Vájalo! ¡Miguel, aquí tú no lo puedes! ¡Vájalo! ¡Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos tirando! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, arriba! ¡ engagé! ¡Miguel, Plata! ¡Abiyn! ¡Bajyn! ¡Miguel cuidao con la caída del barril! ¡Hey! ¡Toma conmigo! ¡Cuidao con la caída del barril! ¡Vamos a ver! ¡Aquicále! ¡De los viajes! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Eso es Martín! ¡Ahí está Sabal! ¡Ahí está Sabal! ¡Ajuántale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, pero poco a poco! ¡Poco a poco el tirón los puede matar! ¡Uno va! ¡Vamos, vamos! ¡Saltamos! ¡Agarrable! ¡Agarrable! Agarrarle. ¡Vamos, chicas, va! Tensa, tensa. No te enganches tampoco, ¿eh? Se me paga la hostia. Las cuerdas, como hemos hecho antes. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Cúmate! ¡Eren, sube! ¡Cúbe, Eren! ¡María, ayúdales! ¡Hasta los hombros, Eren! ¡Cordillas! ¡Pose de pies en sus hombros! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cúbe! A ver, equipo rojo, al muro, venga. A tomar el relevo a los compañeros. Y que no se rompa el barril. ¡Que no se rompa! ¡Echa mucho! ¡Vale, quédate aquí! ¡Cuidado! ¡Déjame esa cuerda ya! ¡Que me gane con la cueva! ¡Mántamela! ¡Cógela, coge la cuerda! ¡Vale! ¡Tira! ¡Vale, tirad! ¡Tira! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado, abejo! ¡Lento! ¡Sí, rodillas, rodillas! ¡Con la rodilla! ¡Tira, tira con la rodilla! ¡Tira con la rodilla! ¡Oh! ¡Tira! ¡Con huevos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Que no caiga! ¡Tira! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Tira! ¡Cuidado abajo! ¡No tengo la cuerda! ¡Cuidado, eh! ¡Grande! ¡Que no tengo seguridad! ¡Hostia! ¡Estás bien, Eres! ¡Venga, chavales! ¡Eres aquí, Eres! ¡Estás bien, Eres! ¡Venga, venga, venga! ¡Trabajo, el equipo! ¡Ambajo, el equipo! ¡Está de cinco, trabajo, el equipo! ¡No! ¡Fuera, pollo! ¡Fuera, pollo! Cuidado, por la hostia. Por la escalera de la derecha. Por aquí. ¡Fuera, pollo! Cuidas al otro lado, primero. Cuidas al otro lado. ¡Un poco más, Aria! ¡Un poco, un poco! ¡Ele! ¡Venga, Ele! ¡Déjame, déjame subir primero a mí! ¡Sentadla por ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Tomkey! ¡Vaí! ¡A pronto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Tira! ¡V bedeutet! ¡roz 2! ¡A нет! ¡Venga, man! ¡Va! 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 Vale, aguanta. Aguanto. ¡Venga, eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la otra! ¡Suéltame, quieto! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, que no, que no, que no, que no, que no vayan a poner las manos! ¡Entre dos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Enegro y compañía! Los de la primera tanda, cercaos aquí! ¡Vamos! ¡Venga, Jordan y compañía! ¡Venga! ¿Habéis terminado vuestro trabajo? ¡Vamos! 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 Fuente. Tu de trás. Escúchame. Huerta de tuya. Tu saco otra mano en la mano, ¡eh! ¡Venga! Como para atrás, recordad. ¡Venga, por favor! ¡Rápido biendogs! ¡Ha, ha, ha, hemos! Venga, toda la escalera, eh, toda la escalera, venga, hasta el final, eh. Ya está hasta el final. Vale, vale, sí, sí, estáis ya en alargo, ya. Venga, todo el equipo tiene que pasar, eh, todo el equipo. Venga, 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 que se puede, eh, se puede, Ellen, que se puede, venga, venga, aunque sea, coger la cuerda y subirlas para la cuerda, aunque sea. Venga, échale a varios la hostia. Venga, vamos, vamos, quito, 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 quito. Venga, 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 venga. Ven, por favor, pachi, ven aquí, ahí, no. Ven, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Me cago por encima! ¡Tirán! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí, Jalén! ¡Un momento! ¡Baja, baja! ¡Venga, Jalén! ¡Venga, Jalén! ¡Va, Jalén! ¡Venga, que lo tienes! ¡Vale, Jalén! ¡Tira, hostia! ¡Tira! ¡Me cago en día! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Va! Perdón, rojos, rojos. Primero uno hace la tirolina y cuando ya llega el travesaño es entonces cuando va al barril. Pero solo lo hemos levantado. No, pero primero tienes que hacer la tirolina tú y cuando ya estés allá, pensad algo y el barril tiene que llegar hasta allá. Primero tú y luego el barril. Lo he dicho bien claro. ¡Bien! ¡Qué máquina, joder! ¡Puta madre! ¿Has visto cómo fue? ¡Podemos, joder! ¡Y María! Tú también puedes, ¿eh? ¡Sí! ¡Puéntelo al cuerpo! ¡Con un sobaco! ¡Eh! El barril tiene que ir colgando, ¿no? Tú haz lo tuyo. ¡Eh! Yo ya me encargo del resto. Tú sigue lo tuyo. Me cago en tu madre, tío. ¡Hostia ya! ¿Qué has dicho en tu puta madre? No, me cago en mi madre. ¡Ah! Porque aquí faltas de respeto a las justas. Sí, yo me cago en mi madre, tío. Que antes ya has sueltado a un hijo de puta a la mañana y te lo he permitido, ¿eh? ¿A ti? Una y no más, ¿eh? Una y no más, ¿vale? Vale. Aquí nunca te voy a insultar yo a ti, ¿eh? Así que un poco de respeto. Vale. A dos. Vale. Protesta lo que quieras, pues no insultes. ¡Sujeta, sujeta! ¡Va! ¡Ah, mierda, tío! ¡Vamos, qué le estamos ahí! ¡Qué le tenemos! ¡El barril tiene que llegar ahí! Vale. Dame el otro cabo, el otro cuello. ¡Tendió contrario! ¡Ah, no! ¡No! ¡Agarrarla! ¡Merry, dale a los pies! ¡Merry, sube a los pies! ¡Merry, sube a los pies! ¡Más! 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 ¡Un pie, un pie hasta arriba! ¡Un pie hasta arriba! ¡Un pie hasta arriba! ¡Merry, un pie hasta arriba! ¡Te vas a subir! ¡Merry! ¡Merry, subele, subele! ¡Merry, un pie hasta arriba! ¡No puedo, no tengo respiración! ¡Así! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Apóyate en mi pie! ¡Apóyate en mi pie! ¡Apóyate en mi pie! ¡Ahora! ¡Merry! ¡Merry! ¡Está soltado! ¡Merry, que vas bien! ¡Venga, un poco, un poco! ¡Sí! ¡Sí, me lo digo! ¡Merry, de uno! 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 Explorando. ¡Buenos! ¡Merry, de uno! ¡Merry! ¡Merry! ¡Merry, de uno! ¡Un papá! ¡Un papá! ¡Un papá! ¡No vale que no puedes! ¡Puedes! ¡Puedes! Estaba ya, tío. Estaba ya. Solo tenía que engancharse aquí. ¡Un papá! ¡Un papá! ¡Sigue empujando! ¡Ya está! ¡Tócalo! ¡Voy, voy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ishma! ¡Cuando quieras! ¡Azules! 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 ¡Ahora ya solo juegan la misma! ¡Y el resto lo han derido! ¡Está mareadísima! ¿Médica, estás mareada? Sí. ¡Ya vamos al médico! ¡Azules! ¡Azules! ¡Con una o dos cuerdas la quinta! ¡La pequeña anda no hay! ¡Aquí no te voy a hacer el intercuyente! ¡Anda te va! ¡Naisky! ¿Qué dice Nekanel? ¡Naisky! ¡Julian, médico! ¿Qué pasa? ¡Está mareada! ¿Quién está mareada? ¡Eh, María! ¡María! ¡Vale! ¡Aguanta! ¿Te ayuda a llevarla? ¡Decima a tres días! ¡Vamos! ¡Animarle puedo! ¡Va, va, va! ¡Animarle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Imba! ¡Vamos, Imba! Quédame, 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 quédame. Lleva ya con esa, lleva con esa. ¡Ántate la osculpa, patinazo! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma! ¡Venga, Irma, por favor! ¡Venga, Irma! ¡Por favor, no tengo voz ya de haberos pillado! ¡Dejadme hablar! Solo mando yo, si queréis me den consejo a mí. No, no, no. ¡Por favor! ¡Venga, Irma! ¡Aguantar! ¡Aguantar, que voy yo también a la tirolina, eh! ¡Venga, control, eso es! ¡Muy bueno, va! ¡Venga, Irma! 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 ¡Venga, Irma, Irma! ¡Respectiva de do에게ar во y warming up! ¡Aguantar! ¡Vamos a la cama, a ver si lo remata! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Reventado o qué? ¿Costón? ¿Reventado? Vale, vale. Estás bien, ¿no? ¡Estás bien! Hay un poquito de agua en la cabeza. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Tranquilo, no pasa nada. ¡Vamos! Si ves que se te pasa, nos avisas, ¿vale? Y si no, estate tranquila ahí, descansa. Los otros no pueden terminar. Igual podemos remontar todavía. Ya, ya, para que te mejore. Tranquila. 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 Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡El eco! ¡El eco! ¡El eco! ¡El eco! ¡El eco! ¡El eco! ¡El rojo está parado! ¡El verde está lejos! Con tiempo y tranquilo, ¿eh? Sin pausa, pero asegura todo. Tranquila. 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 Enseñad losحidos. Di 100 milolanos. ¿Pero cuálgargarte con un peso arriba? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sí! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Vamos, Pai! ¡Que se puede, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Ismael! Miradme un momento. Esta es la tapa del barril, ¿no? De este laus. ¡No! ¡La tapa! ¡Esta es la puta tapa! Aquí está la cuerda con la que tiro, ¿no? ¡Miradme a mí! Pasar por aquí la cuerda y por la cuerda que rodea el barril, y así tiro los dos laus. ¿Vale? Esta cuerda está atada aquí, ¿no? Esta cuerda está atada aquí, la otra, la que yo tiro. Está aquí, ¿no? ¡Au! ¡Vale! ¿Está ahí? Pues pasármela por aquí. ¿Por el otro lado? ¡No! ¡Por la puta tapa, por ahí! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡No! ¡Pero pon los pies arriba! ¡No! Sí, ¿no? ¡Ya, pero no! Se está enganchando con las manos. ¿Tienes 1,80 m de más o 2 m de más? Pon los pies en el último nudo. ¡Estás cayendo 2 m más abajo! Pon los pies en el último nudo y las manos contra la polea. ¡Cesar! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, Isma! ¡Tenías ventaja! ¡Venga! ¡Y te cuelgas y vas a subir! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Dale una lazada ahí! ¡Vale! ¡Ya es tema del Ander! Hay que centrar un buen currero ahí. ¡Qué río, hostia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Ai, Ander! ¡Ai, Ander! ¡Ai, Ander, por favor! ¡Ai, Ander, por favor! ¡Sí! ¡Ahí, Ander, por favor! ¡Vamos a Sol, Ander! ¡Ai, Ander! ¡Ai, Ander! ¡Ai, Ander! ¡Ai, Ander, Ander! Haz un nudo ahí para meter el pie y que no te cuece. ¡Ai, Ander! ¡Vamos, Ander! ¡Vamos, Ander, que tú eres tu p... Que se haga el nudo y que se meta. No tuvimos ninguno, me chago en Dios. ¡Vamos, máquina! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Descansa, descansa! ¡Eso es! ¡Vamos, Lander! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lander! ¡Venga, Isma! A ver, Isma, Lander, bajaos los dos en la torreta. Hasta el último peldaño, bajad hasta el último peldaño, bajad. Dejarle intentar un poco más a Lander, ¿no? Que casi lo ha conseguido. ¡Venga, Lander, bájate! Suelta la cuerda, bájate ahí como está, Isma. ¡Oiga, Lander! ¡Me cago en Dios! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Siéntate, Lander! ¡Bien! ¡Venga, sacad la cuerda los dos! Buen haber elegidos, sois los dueños de la torreta, sois los encargados de coger la icurriña y de atar los barriles a la base. ¿De acuerdo? Visto que solos no podéis, un miembro de cada equipo os va a ayudar a subir el barril. Nada más. El resto de vuestro trabajo lo atáis bien, que se sujeta solo el barril sin caerse y como un cohete por la icurriña. ¿Está claro, Lander? ¿Está claro, Isma? ¡Perfecto! Pues el final del juego empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Venga, Lander! ¡Venga, Lander! ¡Ándola! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Julián! ¡Eso no vale! ¡Venga, Lander! ¡Lo ha subido Isma! ¿Qué es esto tiene que hacer los dos? Tirarte la cuerda. ¡Vamos! ¡Caone como quiera! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¿Ha tocado ya? ¡Azules más arriba, no? ¡Azules más arriba! ¡No está arriba! ¡El barril no está arriba! ¡Y Rojos! ¡Tiene que tocar arriba! ¡Rojos! ¡Rojos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El barril arriba! ¡Tiene que tocar! ¡Tiene que tocar! ¡Tiene que estar arriba sujeto! ¡Decirle! ¡No! 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 ¡No ¡El azul ha bajado! ¡Izma! ¡Izma! ¡Izma ha bajado! ¡Arriba, arriba! ¡El rojo ha bajado también! ¡El rojo ha bajado! ¡Tensad con toda vuestra alma! ¡Bien rojos! ¡Ahí, ahí! ¡Pero tiene que estar la cuerda muy tensa! ¡Tiene que estar muy tensa! ¡Azules, bien! ¡El rojo se ha bajado! ¡El rojo se ha bajado! ¡En la recta! ¡Tensad! ¡Ahora bien! ¡Tensad! ¡Tensad así! ¡Ahora bien, azul! ¡Ahora bien, azul! ¡El rojo no ha bajado un poco! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡El rojo un poquito más arriba! ¡Venga, venga, un poco más arriba, rojo! ¡Venga, venga, venga! Equipo Caguama ganó nuestra joven unidad! ¡No ninguna! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Equipo rojo, segundos en este juego, y equipo verde, tercero. ¡Buena, buena, buena! ¡Hostia ahí! ¡Buena, buena, me cago en diez! ¡Bueno! ¡Bueno, qué bueno! ¡Buena, buena! ¡Qué subidón! ¡Buena, hostia! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Qué pregón! ¡Ojetes, hostia! ¡Qué risa del programa! Me parto del culo, tío. Ahora se habla, no antes, bocas. ¡Hostia! Un trabajo de puta madre, tío. Llevamos cuatro días aquí, ellos llegaron ayer, no tienen un puto... ...cotazo de mosquito. Me parto del culo, tío. Me parto del culo, tío. Mierda de programa, tío. Me parto del culo. Campamento rico, campamento rico, campamento rico. Hoy nos duchamos. ¡A ver, vamos a ponerla más de venta. Ahora sí me cais bien. Ahora sí me cais bien. Ahora sí me cais bien. Y, eh, tú ondeándola en el agua. ¿Quién lo ha visto, eh? ¿Quién no dice quién te ve? No hemos podido terminar la prueba, bueno, ni probarla, así que, bueno... Tristes. No ha podido ser, pero no nos hemos rendido en ningún momento. La última casi lo conseguimos, pero ya Mery estaba muy mareada, entonces... ...casi. Mejor, pero tengo la cabeza totalmente ida. Y cuando levanto la cabeza, me voy. Lo he intentado dar todo y me he vaciado y me ha dado. En la rampa solo nos faltó que subiese Mery. La rampa estaba muy empinada, resbalaba. Aún así tengo mis dudas si hubiésemos podido con ese barril, eh. Es demasiado pesado. No hemos podido ni intentarlo, casi, por mi culpa. ¡Qué vaca! El otro lleva bien de intentos. Lander ha llegado al primero, casi lo consigue y ya nos han cortado la hostia. Lo que hacía no me ha pasado. Callarme como una puta. Vosotros un trabajo de puta, madrequito. Madre, no se podía hacer más. La he cagado yo en la tirolina, que he tardado la hostia, han pasado el barril. Mi culpa. Bastante has hecho también. No, no, no es culpa. Si le has dado todo también, que no es cuestión de culpas. El que ha tardado en pasar la tirolina ha sido yo, tío. No sé cómo han hecho los otros, no es culpa. A ver, primero felicitaros por el trabajo, pero sí que hay cositas que tenemos que mejorar. Hay que estar atentos, porque ha habido momentos que se cambian ciertas cosas de la estrategia. Porque vemos que no podemos tensar la cuerda, hay que darle tres nudos, estar atentos. Si yo doy nudos y digo, venir aquí tenéis que venir a tirar conmigo. Cuando a ti te digo, tengo que darle nudos, no me puedes agarrar el palo donde voy a dar nudos, Fernando. Sé que es por exceso de ganas, pero te me agarras y estamos perdiendo décimas. Que al final nos ha venido bien, pero me imagino que a todos, cada una. Entonces tenemos que estar atentos en eso, ¿vale? Mala elección y mala prueba. Bueno, mala elección. Mala elección no, o sea, un barril que pesa 400 kilos y que estamos fundidas. Yo pensaba que todas somos capaces de subir esa rampa. Ninguna de nosotras puede con ese barril. A ver, eso ya te lo ha levantado. O sea, ya te lo ha levantado. A ti lo has intentado, no te va a echar bronca, el que no puede, no puede. Oye, al final lo he podido. Sí, pero eso, si no, pídeme antes. Oye, que no puedo, ya has visto. El problema es que me querían agarrar y yo si no metía el codo no subía. Pero ves que tú no subes, en eco no puedo y yo tomaré una decisión. Porque estás medio minuto, un minuto, desfondándote y yo pienso que vas a poder. Entonces esas cosas tenemos que ser vivos. Que no pasa nada por no puedo un día. Un día te pasa a ti, otro día me pasa a mí, el otro día le pasa al otro porque está mal. Si todos podemos tener... Otra cosa es que nos intente. Lo has intentado, perfecto. Pero me tienes que dar la información antes, ¿vale? Si no pides relevo, para que mande a otro esa esquina. Porque igual estamos tres escarbando así incómodos mientras tú estás en otro lado, que es tu sitio, y no estás escarbando. Oye, estoy cansadísimo. Otro a tu puesto. Tú te puedes bloquear, te puedes cansar, lo que quieras. Yo lo entiendo de todo el mundo. No todo el mundo tenemos lo mismo. Pero eso, no tenemos todo el mismo aguante. Pero lo que os he dicho, información. Información al capitán. Yo no sé qué hacer. Pues le dices, N con no sé qué hacer. Y yo entonces ya empiezo. ¡Pum, pum, pum! Tengo que maquinar. Ese es mi trabajo. Es que somos unos titanes, tío. Llevamos cuatro días aquí y ellos no tienen una puta picadura. Vinieron ayer, tío. Me parto el culo. Aunque esto no lo saquéis. Me parto el culo. Me parto el culo. Pues saldremos de esta, eh. Somos un equipo motivado. Qué hostias. Tomar por culo. Somos imparables, tío. Llevamos la ventaja del Copón. Tranquilos, tío. Ya vamos a ganar cosas. No ha ido tan mal la cosa. Yo no te he oído, tía. Yo no te he oído. Tú me dices a mí, perdona, cambiame que yo me veo mejor en el otro lado. Yo te cambio, tía. Yo te he dicho varias veces. Pero a mí no te lo has dicho. A mí no me lo has dicho. Yo tengo que decir, eh. Y al final has subido. ¿Habéis visto cómo has subido, no? Sí. Has subido. ¿Pensabas que no? Y has subido. Ya te has superado. Pero ya veis, ¿no? Hay que estar ahí. Antes de empezar ya algunas nerviosas, miedos, tal. Quitaos los miedos. Aquí habéis venido a competir y estáis aquí por algo. Os han elegido a vosotras, eh. Estáis... No es por echarte a ti, eh. Para que sepas, eh. Y tomároslos todos a bien. Sí, sí, sí. Siempre que se intenta, está bien. Pero hay que ser sincero con uno mismo y con el equipo. Oye, hoy no puedo en esto. Ayúdame. Para eso somos un equipo. Pero si a mí nadie me dice, pues yo me dedico a lo mío. A pensar en lo que viene ahora y fuera. O sea, no hay más. Ya está. A mentalizarnos y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser duro. Somos un punto de equipo y ya está. Lo que no sé es cómo se les ocurre hacer equipo de tías, tíos y mixto y ponen un barril de 200 kilos. Eso. Y no era una prueba para nosotras. O sea, es que está claro que antes o después nos íbamos a atascar. Yo sí que nos ha chocado a todos, me imagino, ¿no? Sí. La diferencia de edad. Pero bueno, y los rojos encima no solo son jóvenes, son corpulentos que parece que son jugadores de rugby. Es una selección de rugby. Pero bueno, aquí hay experiencia. Yo siempre digo que ni con 13 gorilas ganas ni con 13 ligeros ganas. Aquí hay popurrí de todo y a ver si nos acoplamos. Hacemos una buena ensaladita. ¡Bien! 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 Un momento ya que estaba ganado y inicio otra vez para abajo. Que sí, que sí. ¿Por qué no quieren que ganemos, tío? No quieren. No quieren esto. El otro intento al under. Porque el otro ha hecho 20.000, estaba mucho más cansado. ¿Y qué costaba dejarle otro intento al under? Es más larga. Eso lo iba. Pues que estaba claro que íbamos a ganar, eso es lo que pasaba, chavales. Entonces, ¿qué te otro va a ayudar a Isma? Que no puede ni con sus huevos, tío. Hay algo para comer, coño, tío. No me jodas. Yo creo que ellos, por parte de ellos, también son tres. No tenían ningún conocimiento de que iba a venir un equipo con... ¿Maduritos? Maduritos. Hablo por ellos, eh. Soy mayor. Pero bueno, sí, yo creo que sí que miraban, incluso desde la barca, ya estaban mirando con cara con... Y por juventud subestimas a los mayores también. Sí, sí. Y más el equipo de... Yo creo que igual han tenido la idea de equipos anteriores, que han sido más freaky que nosotros. Nosotros no... Eh, que nosotros no somos el inserso, frikis, no. No. Desecho, tortugas, viejos... Me da igual. Pero no es lo que se esperaban. Sí. Donde se les ha descolocado un poquito la idea también. No íbamos a hablar con eso. Sí, sí, está claro. Pero bueno, hay que mirar los errores, hay que mirar los errores. En plan de, bueno, pues igual hay que dar un paso al frente hasta que ella nos conozca como capitana, ¿sabes? Y... ¿Pero teníais todo más clara que Mary no iba a ser capaz? No. No, no, no. Esta también pensaba que no era capaz y luego ha subido, ¿eh? Es verdad. Ha subido. Igual se podría haber hecho un poco mix. Mix, sí. Un mix, ¿sabes? No dejar un lado todo fuerte y un lado toda agilidad. Que por eso lo he comentado. ¿Puerte con un barril de 200 kilos? Es que a ver, tampoco es verdad. Pero yo creo que estaba mix. Yo creo que no. Es lo que hay, tío. Me cago en mi puta vida. Me cago en Satanás. Cojones, tío. Ahora les veo con la puta y curriña ahí pasando. Me cago en Dios. Eh, pero habíamos estupeado una pedazo por ahí el copón, eh. Tanto en la primera como en la segunda se ha visto ahí. Me cago en... Dios. Había un momento ya que estaba entreída ya que... Hostia, ganas de vomitar, tú. Sí, sí. La falta de comida y todo. Ya se nota ya. Me cago en Dios. Cuto robo. Cago en Dios. Yo vengo a dejarme el alma pero con un poco de sentido, tío. No gratuidamente. Cago en Dios. Cago en Dios. Porque no sé si lo hubiera conseguido. Pero... Pero luego la... Con Eneco. Qué peso mogollón. El otro estaba fundido. Igual la sube él y tenemos la... Tenemos ganada. Este programa no es justo, eh. Hay que luchar contra la gente de marea. Es así. No es justo. Pues no hay justicia ya. El primer día, otra injusticia. Ya llegamos nosotros cuatro días antes. Otra injusticia. Pues la segunda, venga. Ya está. No pasa nada, tío. Tan fácil, no ha pasado. Mirad qué prueba hemos hecho. Me he dejado el alma durante toda la puta prueba. Para que luego lleguen al final. Llevo 20.000 años. ¿Por qué no me dan un ayudante a mí en la tirolina? ¿Por qué no me dan un ayudante a mí en la tirolina como a Isma? Y luego a Lander no le dejáis intentarlo. Venga ya, tío. Me tenéis hasta la polla ya, tío. Hostia puta. Con el trabajo que hemos hecho, tío. Con el puto trabajazo que hemos hecho, tío. Hostia puta. Cojones, eh. Era capitán, tío. Y no ha podido hacer ni su puto trabajo. Estoy dejándome el culo en toda la prueba, tío. Hacemos un probón del copón. Me dejo el culo en la tirolina. Llega Lander y ni dos intentos. Hasta la polla ya, tío. Sin voz, toma guillao, lleno de picaduras y sin comer. Hasta la polla ya, tío. Hasta la polla ya. Luego, ¿qué sigáis? ¿Queréis que sigamos con actitud, tío? Venga ya. Tío, mírame. Deja el puto alma en toda la prueba, eh. Seremos fuertes de todo lo que tú quieras, pero es que somos pequeñas. Nosotros lo levantamos bien, pero nuestro peso más 200 kilos es imposible. Es una prueba para místos, porque tienes la fuerza, la potencia del hombre y la agilidad de la mujer. Cuando yo mido unos 60 y 50 kilos, y la media del equipo... Si fuésemos de unos 80 y 80 kilos, pues no te digo, pero midiendo que somos así. Una puta mierda. Nos va a tocar nominar, nos va a tocar campamento pobre, pero ya está. Muy pobre. Lo habéis dado todo, tío. Cuando se gana, también hay que saber ganar. Y hay que saber perder. Estas actitudes, y las cosas que le capitan en sus actitudes, yo no creo que la de Neco ahora mismo, que no se lo capitan. Si Gochón y Patrick hacen otra cosa, no faltan lo que quieran. Pues para ellos. Un día perderemos. Muchos días. Que llegará. O sea que... Bueno, paciencia. Otros en este estilo, eh. No nos importa, prefiero menos espaviento. Yo también. Y más hacer. Y luego en el campamento, ya está. Ocho. ¡Eh! Es hasta la polla. Que no vale. Vale que nos traigáis antes, tío. Vale que nos traigáis antes. Que nos tengáis peados. Pero que encima nos robéis así. Me den por el culo, hombre. Me den por el culo. Me den por el culo. Para no afectar al equipo. No lo habéis visto en la polea. En la polea estaba atacado. Yo no sé. Yo no lo aguanto, tío. Sí. Disfrutad de vuestra aventura. Bastante dureza te pone ya la selva y la aventura en sí. Justo, justo. Como para llevarte con los demás. Perdón. Sí. Justo al principio de la prueba, cuando estábamos llegando al agua, empezó una persona a gritar diciendo, No estáis todos. No estáis todos. Pensaba que era Julian. Cuando me di cuenta, era Gozón. Gozón está más pendiente a lo que hacen los demás que a lo que hace su equipo. Y el que mucho aprieta, poco abarca. Vamos tres días sin comer. Sin beber. Sin beber. Apenas agua. Ella y esta vienen de un duelo. Hostia, tío. Normal. Normal que esté mareada. Ya no sabía ni cómo ayudarla. Iba así con los brazos estirados y no llegaba. A pensar en lo que viene ahora. También, tío. Cojones. Yo no soy bonito, tío. Espero que al menos dejéis claro que hemos venido cuatro días antes. No te jode. Sin comer. No tenían un puto picotazo, tío. Un puto picotazo no tenían, tío. El puto Aeneco, que es el ojito derecho, tío. Hombre, Gozón, el capitán del equipo rojo, ya sé que me va a increpar y que me quiere buscar. Me tiene muchas ganas. Me tiene muchas ganas. Le tuve de concursante en mi equipo y pues parece que he quedado alguna redecilla por su parte. Pero bueno, oye, que disfrutes y disfruta así metiéndose conmigo. Genial. Yo lo que creo es que nos viene bien porque se va a descentrar. Y cada vez que le gane va a ser una puntillita. ¿Cómo me va a ganar este? Me cago en la leche. Así que vamos a aprovecharnos de eso a ver si se descentra porque si no tiene un equipazo. Por supuesto. No se han esforzado. No han peleado. No han sufrido, tío. No han sufrido. Por eso. Por eso. Y los azules que no llevan una mierda se van al rico y comida. ¿Entiendes? Es parte del culo, tío. Así que vamos a intentar dos o tres pruebas a tope todos y a ver si... Porque ya ganan momentos malos, ¿eh? Porque les importa la mierda, tío. No habrán venido a competir. Tienen la misma botellita d'agua que nos han dado a nosotros ahora encima. Me parto del culo, tío. Me lo ha bebido y necesito agua toda la vida, pero vamos. Hoy van al campamento rico, van a estar tranquilos. A mí si hoy no nos dan comida, me voy a plantear seguramente muchas cosas. Yo tengo una definida. He perdido las pruebas y ahora me voy a ir a casa. Es que voy a ir yo a duelo, tío. La he tomado por culo. Y si me voy, me voy a casa. Qué va, tío. No os merecéis ir ninguno a duelo, hostia. No os merecéis. He trabajado de puta madre, tío. Y te has matado ahí en todo el trayecto, macho. Y igual has hecho el que más de todos. No te vuelvas loco, tranquilo. El que más todo, casi todo. Estos y estos y estos, vamos. Me llevaron ayer y... Su puta madre, tío. Una cosa es que sea un poco injusto, tío. Y otra cosa es que esté completamente amañado. No crean que ganáramos, punto. Vamos. Equipo Guaraguau. Acercaos. Equipo Maja. Vamos. Kawama. Bueno, pues primer juego de inmunidad finalizado. Un juego potente, exigente. Una pista americana con un pequeño plus. Y un juego en el que equipo de las Tortugas los lentos ha ganado. Vamos, Oriolak. Equipo Kawama. Más sabe el viejo por zorro a la Tortuga por todos los años y por toda la sabiduría que tiene. Poco a poco, suave suave. Andan muchas guerras los rojos, la verdad. Nosotros poco a poco, centrados en lo nuestro, teníamos claro que lo hacíamos todos y miraba a los demás. Y sin preocuparnos, nosotros somos motor diésel, pero además de los antiguos. Poco a poco. Así van los rojos, además. Es que estos son súper, pero del año 2025 encima. Entonces, el hecho de haber ganado un equipo tan potente como el rojo, y también el verde es un equipo potente, ya lo demostrarán. Es un chute, ¿no? De energía, ¿o qué? Por ejemplo, Javier, ¿qué dices así con la cabeza? Sí, sí, sí. Un subidón, un subidón, la verdad. Un subidón, claro. Sí, sí, muy contento. Y luego, Cali, un jabato. Sí, contento, poco a poco. Y poco a poco todos. Sí, pero se puede decir, dando órdenes, casi un segundo capitán en la parte de la tirolina, que era muy importante, lo habéis hecho perfectamente bien. Poliqui, poliquita. Y a gusto. Vale, vale, vale. ¡Fecato! Mucho dream y mucha historia, pero el agua ha nacido, ¿eh? Es un miedo que tienes que vencer todavía. Ah, que sí se ha metido con la curriña. Sí, con la curriña, pero la parte de nadar que no... No le ha tocado, ya se meterá cuando le toque. Ya se meterá. Está entrenando. Hoy a algunos no les ha tocado y bueno, ya se meterá. No te preocupes. Bueno, bueno, pues Torionac, equipo azul. Con la curriña para que el que sea saque esa alegría y lo haga, ¿vale? Con la curriña. Ah, bueno, perdón. Que espera, ¿eh? Que ha entrado aquí Meri. Meri, ¿qué tal estás? Jogueto, mejor. Joder, pues cualquiera, escuchándote cualquiera diría. Estoy... estoy jodida. ¿Estás jodida? ¿Qué te ha pasado? Me he mareado. Me he vaciado intentando subir y así y me he mareado. Y te ha visto el médico y todo bien. Sí. Saca un poquito de descanso y recuperar y ya está, ¿no? Sí. Vale. No vas a ir al mejor sitio para recuperarte, pero es lo que hay. Entonces, a sacar esa carrera que llevas dentro, ¿vale? Me alegro que estés aquí. Va a venir. Venga, va a venir. Venga, va a venir. Venga, va a venir. Y bueno, decía... decía Gozón, joder, el viejo ha podido contigo ya a las primeras de cambio. Aquí, el del inserso. Zorío, le felicito a Eneko y a su equipo. Oye, un trabajo diez. Nosotros hemos hecho, hemos podido. Yo creo que mi equipo ha hecho una prueba increíble. Yo me he atascado un poquito en la tirolina tirando al barril. He pesado un montón y yo creo que es fuerza bruta, pues, me falla un poco. Así que, zorío, nada. Bueno, y el resto del equipo. Tenéis aquí al Titán, Titán, pero se ha quedado trabado ahí. Y al final, Lander... Uy, ya llegó también ya una subida. Ya medio fundido. No, hemos comentado que Isma ha tenido tres o cuatro veces que se ha lanzado. Porque han llegado antes, claro. Os habéis trabado ahí en la tirolina. Una más, por lo menos para intentar, hubiese estado bien. Pero hay que espabilar. Tenéis la ventaja y no habéis sabido administrar esa ventaja y os habéis quedado trabados ahí. De todas formas, te han callado la boca porque cuando te estabas cambiando con tus compañeros y tal, y dices, estos viejitos no podrán con nosotros y las mujeres tampoco. Nada. Hay que animar al equipo. No les voy a decir. Pues el equipo que fuese les diría que me van a poner con nosotros. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Decía que los viejitos no van a poder con el barril. No, que estéis muy orgullosos de la victoria, oye. Qué ricas. No, pero que no iban a poder con el barril, decías. Y mira, se han podido. ¿Eh, Eneko? No sé, si quieres decirle algo. No, oye, aquí el juego pone cada uno en sus pruebas, en su sitio. Hoy nos ha tocado a nosotros ganar, otra vez les tocará a ellos. Yo no me quiero adelantar porque si no al final luego te vienen por todo. Ya tengo experiencia. Tú quieres disfrutar el momento. Eso, yo ahora me he vuelto de disfruta, que mañana igual estás lamentándote, así que... Y bueno, equipo verde. Nunca hay que arrojar la toalla. Sí, pues eso. Eh, pruebas perdidas, de repente se han ganado. Y que es verdad que cuando hemos llegado a los barriles y hemos visto lo que pesaban, ya ahí nos hemos quedado las últimas. Arrastrando el barril, nadando, pero luego no hemos conseguido... Pues Mary se ha mareado. Ellen también pensaba que no podía y al final ha podido. Sí, la rampa. Y no hemos podido subir la rampa. No había manera. Hemos intentado un montón de maneras y no conseguíamos subirle a Mary. Ahí nos hemos quedado. De todas maneras, creo que aunque hubiese pasado ese barril de 200 kilos con nuestra fuerza, no creo que hubiésemos podido pasar por la tirolina. No sois guerreras. ¿Eh? No sois guerreras. Guerreras hasta el final, hasta que no han acabado ahí hemos estado, por si acaso nos hemos mantenido ahí arriba, a ver si Mary se recuperaba, pero estaba desmayada. Yo hasta el final no me he rendido y le iba preguntando a ver qué tal estaba, pero estaba fundida. Pues chicas, ánimo, esto no ha hecho más que empezar, va a haber muchos juegos, juegos muy diferentes y en alguna o en más de uno vais a ganar. Os ha tocado ahora la parte más amarga, pero ánimo, ¿de acuerdo? Bueno, un momento que estaréis deseando, ¿no? Aquí en la Icorriña, que simboliza la inmunidad y un inicio de temporada, pues que vais a flipar lo de que lo vais a ir. Sí, 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 sí. Yo pagaría por ir ahí. Así que... Aquí tenéis. Aquí tenéis la Icorriña. Aquí tenéis la Icorriña. Aquí tenéis la Icorriña. Hola. ¿Quieres hacer algo? No sé. Sí, a ver. ¡Eh! 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 Venga, ven aquí. Que te voy a estar subidilla. ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está! Venga, ponte aquí, ponte aquí. Bueno, entonces, chicos. Chicos, ¿qué habéis aquí delante? Paúl. Con vuestra comida. Quité personal de comida. O sea que habéis arrancado ya muy bien, con la posibilidad de un jugo, Fueguito, ya veréis qué fuego más bonito, además hay campamento rico, poder cocinar algo, un arrocito, lo que sea, vamos, eso aquí, vamos, esa energía es súper, gasolina es súper, ¿vale? Entonces, campamento rico, inmunidad, comida y un arranque espectacular, así que se abrirá una veleta, ¿vale? El casco, el casco. Verdes, pues no tengo tan buenas noticias, ya viendo las caritas... Al súper pobre. Es que yo sé a dónde vais y me duele más que a vosotras, ese campamento va a hacer su selección, entonces, armados de paciencia, de valor y, sobre todo, ser muy fuertes de cabeza, sobre todo, porque si no, os vais para casa, ¿vale? Entonces, venga, vais a campamento muy pobre y nos veremos en la asamblea, ¿vale? Que la primera impresión tampoco os coma, ¿eh? No os agobiéis. Bueno, pues nada, equipo Guaraguau, os toca campamento pobre y una comida, salvo que consigáis por ahí algo, ¿vale? No pasa nada. Pues no pasa nada, efectivamente, eso es la actitud. Venga, mochilas y acabamento, espero que os guste. No es tan terrible como el muy pobre, pero yo garantizo que tampoco es como el rico. Así que, venga, armarse de valor y al lío. Venga, por ahí todos. Venga, y ánimo, ¿eh? Que habéis demostrado que es un equipo potente. Pero la energía sin control, la energía sin control no sirve. Y pensar, si en vez de Lander en la torreta, igual hubiera estado Isco a uno de estos, igual, cuando he utilizado la palabra potente, hay que saber leer entre líneas también, equipo. Venga. ¿Habéis escuchado lo mismo que yo, lo que decía Gozón? Cada vez que hablas y lo escucho en todos los lados. Aquí no dice nada y ¿qué estábamos a entender? Que no os mereces la victoria. Yo creo que lo ha dicho para que lo escuchemos. Sí. Que no me decimos la victoria. Que me decimos la victoria. O sea, que me quema, que me quema. O sea, que yo diciendo, vaya, ¿estarán contentos con esta victoria que me diciendo? Que no se la merecen. No, con esta mierda de victoria. Ah, con esta mierda de victoria, lo dicho. Y que yo no tengo huevos para celebrarlo. Eso, que eso, 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 ha dicho. Enico le ha tenido huevos, me queda celebrarlo. Pues que siga así, que a nosotros nos viene bien. Va a desestabilizar todo el equipo y por nosotros encantado. Yo eso le he dicho, con esa actitud, lo único que va a hacer es, claro, marear al resto, porque el resto son nuevos. Les va a minar la moral a todos. Es una pena, ¿eh? Por los críos estos. Elbera, el caso es que sois los ganadores, vais al acabamento rico. ¡Bien! ¡Bravo! Que va a estar mejor que bien. Tenéis aquí la comida. Ya veréis los sanguitos que bonitos son. Luego esto os lo lleváis al acabamento. Y luego seguís jugando. Porque aparte del sitio, ya veréis qué guay, es espectacular, ya veréis. Tenéis la comida, la tranquilidad de la inmunidad, que no tenéis, no estáis en peligro, no tenéis que nominar a nadie, tal. Dadle una vuelta a la cabeza porque vais a seguir jugando. Tenéis un poder de minar a uno de los equipos. En esta ocasión, al equipo que está en el acabamento muy pobre. Pero vais a dar la inmunidad a alguien. Le podéis dar al más fuerte del equipo contrario, o al más débil, o a quien queráis. Paulito, el cofre mágico, aquí estáis los papeles, el collar de la inmunidad y el marcador. Así que nada, entre descansito y descansito, lo habláis, lo escribís y a mí ya me llegará. Una cosita, estáis tan reventados que no podéis ni con el cofre o podréis con el cofre. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Aquí es para tardarte! ¡Aquí va, aquí, aquí! ¡Va! ¡Vamos de cucuarrí! ¡Venga el marito, eh! ¡Buah, chaval! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Buah, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Eh, camas, sábanas limpias de todo! ¡Esto sí! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! Aquí dormía yo, ¿eh? ¿Tú, sin más? Lo que más me ha gustado al llegar al campamento millonario este ha sido ver las camas y hoy voy a descansar una barbaridad. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hola, chaval! ¡Huelo, amor! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Huelo, chaval! ¡Ahí está la barbacoa! Pero claro que me hace la pena, llegas aquí y ves esto, esta barbacoa, que vamos, para mí soy un fan de las barbacoas. ¡Joder, qué buena! ¡Uno de mis vicios! Una gozada, te olvidas de nominaciones, mucha tranquilidad para el equipo. Esto es una maravilla. ¡Qué bonito, tío! Lo mejor del campamento, no disto el resto, lo mejor del campamento. Vamos descubriendo el campamento rico. El retrete, original y elegante. Pero bueno, a ver si empezamos a comer algo para poder dar uso de esto, porque con el estómago vacío, como lo tenemos... ¿No te dejamos esto aquí abajo? Sí, por si acaso yo quiero girar. ¡Abajo! ¡Dejar con ahí! ¡Qué bonito, amor! Sí, igual no entramos con zapatillas. ¡Eh! ¡Supervivencia! ¡Supervivencia! ¡Saquito, vamos! A ver qué nos ha tocado. ¿Premio o no premio? El kit de supervivencia. Frutos secos. ¡Latitas! ¡Latas! ¡Latas! Harina, harina de maíz. Hay que... ¿La tienes? Esa hay que hacer tortillas hoy. Más latas. ¡Joder! ¡Y té! ¡Y té! Pues ahí tenemos. ¿Quién te supe tu vivencia? Sí, esta noche va a haber sabrosura. El capamento rico me está flipando. ¡Qué maravilla! ¡Hola, chavales! Tenemos agua, unas hamacas, una paila. Es cómodo, es práctico, es espacioso. Es una decoración chulísima. No puedo estar más contenta. Es que es rico, rico, rico de disfrutar, ¿eh? ¡Joder! Tenemos el mejor equipo del Conquis en los 16 años. De toda la historia. De toda la historia. ¿Y sabes lo bueno que tenemos también? Que no seremos los primeros en el campamento pobre. Muy pobre. Y algo ahorran ellos acondicionado o lo que sea. Habrá mucho. Nos ahorramos esa... Esa currada. Hombre, que hagan ellos algo. Que nosotros no es una currada ayer. Cuidado aquí que la roca corta, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Esto es? ¡Au! ¡Au! Yo no veo el campamento aquí. Bueno, no es el... El cañón del Colorado, pero bueno... Aquí si llueve no tenemos en ningún sitio ni cubierta ni nada. El campamento pobre. Cueva pobre. ¿Y que tenemos que estar en un sitio en el que pueden caer rocas? ¿O cómo va el tema? Falta oxígeno ahí, ¿eh, tío? Debajo. ¿No lo dejaría aquí en las rutinas y luego...? Aquí no hay ni oxígeno, chaval. Lo único mejor que tiene es que aquí no nos vamos a mojar. Es lo único. Que no hay que hacer una chabola. Aunque tiene pinta de que todas estas estalactitas cuando lluevan, no sé si se van a gotear o no. El equipo, si queréis que os den comida, no hagáis declaraciones. Porque a ver qué graban, entonces. Si nos van a echar a todos, pues que nos echen a todos. No sé cómo va el tema. Yo no quiero que nadie abandone. Yo no quiero abandonar. Pero al menos no les vamos a dar contenido, ¿no? Joder, cinco días sin comer y ahora agua caliente nos dan. Venga ya. Esto se les está lleno de las manos. Así es claro. Una cosa es putearnos cuatro días y encima robarnos, tío. Cuando ni ha empezado el programa casi. Venga ya, tío. Venga ya. Querían esto de mí, ¿no? Llevarme al límite. Pues lo estáis haciendo. Si quieren hacerme caso, como capitán que soy... Yo no voy a hablar. Ahí estamos. No vamos a hablar. El capitán ha dicho que no y ya chaco la decisión del capitán, que es el capitán. Así que no me he quedado otro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! para donde ostias el pie. Vaya mierda. La siena, ¿eh? Tira, al loro, ¿eh? Donde pisáis y agarráis. ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¡Buah! ¡Me está picando algo! ¡Buah, chaval! ¡Ahí hay unos bichos que pican! ¡Me ha acribiado algo! ¡Buah! ¡Cómo os cuete, chaval! Al loro, ¿eh? Tú, caes como unas abejas o algo. ¡Me ha acribiado! ¡Me cago en su puta madre! ¿Cómo me escueces? ¡Buah, chaval! ¿Qué es esto? ¡Me ha dado como el... ¡Buah! ¡No me ha picado! ¿No hay bichos ahí o qué? No sé. Yo he visto. Cuando te has pasado, he visto. Pero eran bichos, ¿no? ¡Buah! ¡Me arde todo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Pero cómo! ¡Qué me lo ha picado! ¡Me ha hecho sangre y todo! ¡No hace falta! ¡Me ha picado algo, eh! ¡Buah, chaval! ¡Es que me arde todo el brazo! ¡Era como un bicho naranja! ¡Era un bicho naranja, claro! ¡Buah! ¡Que me ha atravesado hasta la camiseta! ¡Me ha picado en el subeco y en la mano! ¡No os pilla a punta, eh! ¡Uah! ¡Buah! ¡Que me ha picado un bicho! ¡Es esto, es esto! ¡¿Lo has visto?! ¡¿Lo has visto?! ¡Oye, están picando! ¡Uah! ¡La pica bien! ¡No te lo has visto el otro día que haría aquí! ¡No te lo has visto! 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 ¡Por su puta madre! ¡Hijos de puta! ¡Las rachas! ¿Cómo quiere tener que sudamos? Ya que no vamos a poder subirlo Oye, si luego no podemos pasar Si vamos por el agua No podemos... ¡Vamos por el agua de tomar cuidado! Vamos por el agua, si ya estamos aquí A ver, por aquí no es el camino, no me jodas, tío Si es que yo no puedo saltar hasta ahí ¡Con su c Fraktion y te lo van a irte por ahí! ¡Cochila, espera, eh! ¡Mía! ¡Aaaah! ¡Cago en Dios! ¡Ayúdame la hostia! ¡Me he metido una puta piedra por el coño! ¡Uah, chaval! Y todo mojado. ¿Estás bien patrín? No. Va a volver al conquis, su puta madre, así de claro. ¡Uah! Aquí se ha sobrado, ¿eh? Este camino yo no lo voy a volver a hacer así de claro, ¿eh? ¡Cucha! ¡Qué necesidad! ¡Guay, chaval! Encima es que me he clavado la puta roca en el... Mira, todo sangre. ¡Me cago en Dios! Nunca me imagino, ¿eh? Nunca se tan feliz comiendo almendras. ¡Guay! De verdad es indescriptible esto, ¿eh? Que te caes, encima te pegas una hostia y vas al puto agua. No te molas, no te molas, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, quédate sentado. No hace falta que Teorita denme aquí un parraque. No, no, ni ya. Nada, sus pies. Si queréis, luego nos podemos dar un poco de cómoda, ¿eh? Lo haré yo. ¡Ahora, saca la caleta, coca! ¡Ahora, sistema de actuaciones! ¡Ahora, Fernando, el trato está atrás! Iba a decir muy buenas, equipa maja, pero vistas las caritas, de buenas me parece que son pocas. Lo he advertido y creo que no he exagerado nada, ¿no? Os habéis pasado, para mi opinión. Os habéis pasado mucho. Bueno, Andrea, no sé qué has hecho, que no le ha gustado. Claro, yo tampoco. ¿Ah, tú tampoco sabes? No. Pues si no sabes tú, y ella no nos lo quiere contar aquí. Pues ya sabéis que me parte el corazón tener que darle la nominación a nadie, ¿vale? Espero que vuelva y que no se lo tome a mal. Yo, si quiere, voy a ir con él a muerte y deben tan barcato, tío.